Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. María del Rosario Espinosa es una deportista mexicana que compite en Taekwondo y es campeona olímpica de Pekín 2008. Nació el 29 de noviembre de 1987 en Guasave, Sinaloa. En agosto del 2008 obtuvo la medalla de oro en los olímpicos de Pekín en Taekwondo en la modalidad de más de 67 kg siendo la segunda mujer en conquistar una medalla de oro en los olímpicos. En los olímpicos de Londres 2012 obtuvo la medalla de bronce en la categoría de más de 67 kg y después ganó la medalla de plata en los olímpicos de río 2016 convirtiéndose en la primera mexicana en ganar medallas en tres ediciones de los olímpicos. A lo largo de su carrera ganó tres medallas en el campeonato mundial de taekwondo entre 2007 y 2009 y cinco medallas en el campeonato panamericano de taekwondo entre 2010 y 2021. Y en los juegos panamericanos ganó dos medallas en los años de 2007 y 2015. Además obtuvo dos medallas de oro en los juegos centroamericanos y del caribe en 2010 y 2014 y en 2021 ganó el premio nacional del deporte. Muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.